Me puse a jugar baraja para olvidar un amor Como gallo sin navaja me hirieron el corazón La culpa no fue de nadie, la culpa la tuve yo Me da vergüenza quejarme porque otro me la ganó Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición Era baraja marcada, aquella con que jugué Era mujer muy jugada, aquella que yo adoré La quise muy a lo macho y como macho perdí No me dejaron ni el rancho ¿Qué le hace si así nací? Amores de las mujeres Como las barajas son Muy buenas pa' los placeres Muy malas pa'l corazón No hay baraja sin dinero Sin dinero no hay mujer Aunque te digan te quiero Se van si te ven perder Por jugador me dejaron en la calle Por un amor yo perdí mi corazón ¿Qué puede ser, sí señor, si algún día yo me la llevé Para cobrarle el albur de su traición?